El estrés por falta de dinero en una relación es una situación común que puede generar tensiones y conflictos entre las parejas. La falta de recursos económicos puede afectar diversos aspectos de la relación, como la estabilidad emocional, la comunicación, la confianza y la toma de decisiones conjuntas. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo manejar el estrés financiero en una relación. 1. Comunicación abierta. Es fundamental establecer una comunicación abierta y sincera sobre la situación financiera. Ambos miembros de la pareja deben compartir sus preocupaciones, miedos y expectativas en relación con el dinero. Eviten culparse mutuamente y enfoquen sus esfuerzos en buscar soluciones juntos. 2. Planificación financiera conjunta. Trabajen juntos para establecer metas y un plan financiero realista. Esto implica crear un presupuesto, identificar áreas en las que se pueda reducir gastos y buscar formas de aumentar los ingresos. Al hacerlo en conjunto, se promueve un sentido de colaboración y apoyo mutuo. 3. Prioridades y compromisos. Identifiquen las necesidades y prioridades básicas y busquen formas de satisfacerlas dentro de sus posibilidades. Aprender a priorizar y renunciar a ciertos gastos puede ser necesario durante tiempos difíciles. Es importante que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a comprometerse y hacer ajustes para enfrentar la situación financiera juntos. 4. Apoyo emocional. El estrés financiero puede generar ansiedad, frustración y desánimo. Apóyense mutuamente emocionalmente y encuentren formas de aliviar el estrés juntos, como practicar actividades gratuitas o de bajo costo que les brinden distracción y bienestar. 5. Buscar ayuda externa si es necesario. Si la situación financiera se vuelve abrumadora y no pueden manejarla por su cuenta, consideren buscar asesoramiento financiero profesional. Un asesor financiero puede ayudarles a evaluar su situación y brindarles orientación sobre cómo manejar sus finanzas de manera más efectiva. Si te gustó el video no olvides suscribirte para que recibas más contenido similar.